La Oficina de Asuntos Culturales de la Región Administrativa Especial de Macao anunció la celebración del primer gran evento desde el comienzo de la pandemia de COVID-19. Entre abril y mayo, la región acogerá la 31ª edición del Festival de Artes de Macao. A partir del 30 de abril y a lo largo de cuatro semanas, el 31 Festival de Artes de Macao acogerá cerca de 30 producciones entre obras de teatro, danza, conciertos y arte visual. El festival es muy importante para nosotros. Estamos entusiasmados con su celebración. A la mayoría de residentes locales les hace felices la noticia. Significa que la ciudad ha controlado de forma efectiva el nuevo coronavirus y que las concentraciones a gran escala son posibles. Satisfaceremos las diversas demandas culturales de los residentes. Debido a las medidas de control antipandémicas, la mayoría de grupos serán o bien de la misma Macao o bien de la parte continental. El Festival de Artes de Macao, organizado cada primavera por la Oficina de Asuntos Culturales, es el mayor evento cultural de esta región de 700.000 habitantes. La edición del año pasado tuvo que ser cancelada a causa de la COVID-19. Esta será la primera gran concentración en la región desde entonces. El tema de este año será... Reinicio. CGTN en Español.